Ok amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Bien amigos, pues como vieron en el título de este vídeo y en la miniatura, en este vídeo vamos a hacerle una limpieza profunda al cuarto de pintura, a la cabina de pintura. ¿Qué es una cabina de pintura? Básicamente y en resumen para que lo entiendas más fácil, una cabina de pintura es un cuarto conformado por cuatro paredes de distintas dimensiones, la cual específicamente debe de tener bastante buena iluminación, las paredes por lo regular deben de ser blancas, debe tener un sistema de extracción de aire, el cual a la hora de estar saliendo todo el overspray, en este caso todo lo que es la brisa de la pintura lo va a extraer hacia abajo para que no quede brisada la parte que vas a pintar o en este caso un coche completo. Así es, lo importante recuerda, un color blanco que te dé aún más iluminación al tener el sistema de lámparas, deben de ser horizontales o verticales de la forma que tú las acomodes, pero esto es bastante importante, un sistema de extracción, el cual te va a liberar de infinidad de suciedad, pelusas, insectos y todo lo que puede pegarse en la pintura, así como la brisa, la forma de trabajo debe de ser a puerta cerrada. Vamos a meter la máquina de presión de agua, vamos a limpiar todo perfectamente, sopletear, limpiar con agua, lavar las paredes, cambiar las luces también, cambiar las luces, los filtros del cuarto de pintura, todo esto para qué? Para que haya menos basura en los trabajos, que los trabajos de pintura queden más lisos, que queden con menos basuras, con menos imperfecciones, así es de que, pues acompáñenme, vamos en este video a ver cómo limpiamos todo el cuarto de pintura, toda la cabina de pintura, cambiamos filtros, cambiamos las luces, que ya hay muchas luces fundidas y acompáñenme, vamos a limpiar el cuarto de pintura para ver el resultado en un carro después de haber limpiado todo el cuarto de pintura, cambiar filtros y dejar las luces todo al 100%, vamos, acompáñenme. ¡Gracias! Bien amigos, pues ahora vamos a cambiar todas las luces que están lastimadas, hay que quitar estas tapas, unos tornillos, esta es la medida, esta es la medida, hay que quitar todos los tornillos, para quitar las tapas y cambiar los focos, ya que habemos varios fundidos, son como 16 que están fundidos, así es de que hay que cambiarlos todos, para tener una mejor visibilidad y que quede el trabajo al 100%, aquí están los focos nuevos, así es de que vamos a cambiarlos y ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 paredes obviamente pues ya están pintadas y pues eso requiere de pintura verdad como todo el tiempo se está pintando en esos cuartos en esas cabinas este pues siempre alguna brisa llega a caer a las paredes eso se quita solamente pintando pintando las paredes así de que posteriormente vamos a hacer eso para que quede mejor y que quede más que quede blanco para que pueda pueda tener más iluminación este que se refleje la luz de la de las lámparas para que se vea mejor el trabajo que está realizando pues qué bueno que miraron también el último carro que pintamos bueno el primer carro después de lavar la cabina después de limpiar cabina cambia filtros este ese carro pues quedó con muy muy poquita basura este así de que esa basura se pule y pues ya se manda el carro a armar para que lo podamos entregar gracias amigos por estar en este vídeo y nos vemos en el próximo adiós en el próximo adiós